Las noticias en la web www.lavenzaraucana.com No, fue tremendo porque terrible, porque tienen cuatro días. No es fácil para nosotros, sus familiares, porque nosotros esperamos que cuando llegue un cuerpo fallecido, trágicamente, porque eso fue una masacre que hizo el gobierno venezolano con nuestra familia, son jóvenes y adultos, inocentes de todo, de todo lo que ocurrió. Esos uniformes militares que le pusieron, no que ellos los llevaban, los pusieron allí, los puso el gobierno venezolano, quien los masacró. No es fácil esperar cuatro días después, cuando el cuerpo está en total discomposición, y entregarlo después de que uno busque ayuda internacional, buscando ayuda nacional aquí en Colombia, y que tenga que uno buscar un tercero, un cuarto, para que pueda el gobierno venezolano actuar como tal. Los cadáveres llegaron el día miércoles, supongo yo, porque ellos fueron masacrados el día miércoles en la tarde, llegarían el día jueves en la mañana, no sé cuándo llegaron, cuando el cuerpo del 6CPC fue a recogerlos. Entonces, no es justo que desde el día jueves a hoy domingo no los entreguen, no es justo. ¿En qué país están? ¿Cómo fue que demoraron tanto? ¿Cómo es que tiene que venir una comisión de Caracas a revisar los cuerpos descompuestos para así dar una orden? Cuando ya están podridos, cuando ya nosotros no podemos estar el último día con ellos, cuando ya tengo que agarrarlos de aquí y llevarlos a un cementerio, porque a ellos se les dio la idea, la lujosa idea de tenerlos allá, dejarlos podrir. Yo lo único que les digo es que yo confío en la justicia divina. El Señor Jesús es el que nos da consuelo a nosotros los familiares porque creemos en el Señor, creemos en un Dios todopoderoso, que Él es el que va a hacer justicia. No es justo. No. Ellos fueron masacrados. ¿Por qué? Porque ellos los torturaron. Uno de mis hermanos tiene el brazo partido. Fue torturado. Todos fueron torturados antes de asesinarlos. Hablan de que mi hermano era dueño de esa finca. Cuando mi hermano no tiene, simplemente tenía era la casa donde vivía. Mi hermano era un agricultor. Era un agricultor todo. Mi cuñada, su esposa era una mujer de oficios del hogar que atendía a sus hijos y a mi hermano, a su esposo. ¿Cómo es posible que le van a poner unas botas que cuestan tanto dinero, unas botas color crema? Mi cuñada nunca se puso unas botas. Ella usaba sus sandalias normales. El uniforme que portaban era uniformes militares. Esos uniformes militares fueron puestos. Mi hermano le pusieron unas botas. Mi hermano no tenía esas botas. A mi sobrino, que era un niño inocente de 19 años, que también cuando su padre lo llevaba a trabajar, él simplemente obedecía. Le pusieron unas botas de caucho bien feas. Eso no es justo. Mi hermano menor, que tenía 20 años, un hombre discapacitado, porque cuando él nació, nació con un problema de riñón. Y ellos vieron, él tenía una herida en la parte de adelante del abdomen y otra atrás. La de adelante fue cuando le pusieron la colostomía y atrás cuando le retiraron ese riñón. Mi mamá lo protegía mucho porque era su niño el último y tenía muchos problemas de salud. ¿Cómo es posible que le van a poner un uniforme y los van a torturar vilmente? Los asesinaron y luego les ponen una pistola al lado. Mis hermanos jamás tuvieron una pistola en la mano. No es posible. ¿Por qué? Para llevarle, si el gobierno, si el presidente le mandó a llevar evidencia, busque a quien están buscando. Si lo mandaron a buscar subversivos, si hay subversivos, búsquenlo. Pero ellos nunca están en el pueblo. En el pueblo somos nosotros, como personas, como gente, como ciudadanos, porque los sacan de sus casas. A mis hermanos, a mi cuñada y a mi sobrino los sacaron de la casa que vive en el barrio 5 de Julio, carrera 7, José Félix Rivas. Porque yo fui una de las que puse nomenclatura en ese pueblo. A mí mucha gente me conoce y sabe, porque yo viví 30 años ahí. 30 años viviendo en ese pueblo. Para que vengan y masacren a mi familia así. Personas inocentes. Porque mis familias eran personas inocentes. Las noticias en la web.